Hola, ¿cómo están? Vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa municipal Así Hacemos Santa Juana, donde les mostraremos acciones y gestiones que se realizaron durante esta semana por la ilustre municipalidad de nuestra comuna. Saludamos en esta ocasión a mi compañera de conducción, Fabiola Morales. ¿Cómo estás, Fabiola? Nicolás, hola, buenas tardes. Un agrado compartir contigo este nuevo capítulo y con todas las personas que nos ven domingo a domingo. Recuerden compartir y comentar a través de redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Escuela Municipal de la Comuna de Santa Juana recibe baterías. Se trata de la Escuela de Chacayal, que contará con una estación de energía y paneles solares para su recarga. Los invito a ver la nota. La principal problemática que tenemos, como vieron muchas escuelas rurales de la región y de Chile en general, tiene que ver con el problema del agua potable. Nosotros somos una escuela que no tiene agua potable, por consiguiente tenemos que suministrar agua a los estudiantes y a la comunidad en general que asiste a nuestro establecimiento desde agua de pozo. Entonces, cuando no hay suministro eléctrico, la escuela deja de tener agua potable, por consiguiente hay que suspender clases y la donación que hoy día recibimos, que nos da sustentabilidad energética, nos permite no depender de los cortes de energía eléctrica y tener garantizadas las clases en su totalidad. Aparte de eso, también nos permite tener internet para los estudiantes y para los profesores poder ejercer su labor docente con total normalidad. Además de eso, le permite a la comunidad en general de esta localidad, que es una localidad que está medianamente aislada, a pesar que está a pie de carretera, es una zona que tiene aislamiento geográfico. Nos permite también poder suministrar servicios como el acceso a internet de la comunidad, nos permite también el operativo de la posta los días martes. También hay muchas personas que vienen a servicios de impresión, servicios básicos de baños, también nos permite brindar esos servicios a la comunidad. Entonces, este soporte energético nos permite también brindar a la comunidad ese tipo de servicios. En el caso específico de esta área de productos que nosotros estamos entregando a esta comunidad estudiantil, estamos relacionados con la necesidad de productos de cortes de energía, principalmente lo que tiene que ver con el respaldo. Se visitó esta comunidad estudiantil y se buscaron cuáles eran las mejores alternativas para poder hacer continuidad de servicios. Y obviamente una de las principales era el sistema de bombeo, también el sistema de respaldo, los sistemas multimediales que ellos tienen, que también suspendían clases producto de la falta de energía. Y bueno, hay una serie de equipos que estamos entregando en donación, los cuales no solamente se alimentan de energía eléctrica proveniente de la red pública, sino que también permiten conectarlos a energías renovables, como es la irradiancia solar, en este caso con paneles, permitiendo ahorrar obviamente energía, pero lo más importante es el respaldo de estos equipos. O sea, el hecho de contener baterías que permiten una cierta cantidad y autonomía de horas de operación, entonces esto le permite a ellos continuidad de servicios frente a fallas de la red pública, que es lo que principalmente ellos tienen día a día, sobre todo en el periodo de invierno. Es de una prioridad y de una relevancia extrema. Nosotros estamos en una comunidad que se vio muy afectada por el medio de incendio forestal, hay víctimas que son de este sector rural, que murieron calcinadas, perdimos innumerable infraestructura agrícola y casa. Nuestra comunidad fue arrasada. Y lo único que quedó, si vemos alrededor de acá, fue la escuela rural y la aposta. Pero no teníamos luz eléctrica continuamente. Antes del incendio, imagínense después. De eso depende también potabilizar el agua y poder seguir entregando educación a nuestros niños y niñas. Y yo creo que esta ayuda, que fue articulada por también la Seremia de Energía, presente en el municipio de Santa Juana y la empresa privada, para nosotros es fundamental. Porque no implica una caridad o cualquier cosa que regalan, sino que implica solidaridad. Esto va a dar como resultado que nosotros podamos seguir educando a nuestros niños y niñas. Y puede haber algo más importante que eso, aún en un proceso de reconstrucción, nada más. Porque de esa manera nuestros niños y niñas van a entender por qué ocurrió eso, por qué no hay regulación del territorio rural, por qué no tenían oportunidad. Y nosotros soñamos que ellos lleguen a estudiar en la universidad y construyan un mejor país y una mejor comunidad para sus hijos y nietos. Bueno, comentarle que durante la semana nuestra alcaldesa, Ana Bono, estuvo en la comuna de Tarcahuano específicamente para poder reunirse con los trabajadores de la empresa de Huachipato. La jefa comunal manifestó que existe una solución política. La solución está en las decisiones del gobierno y del mundo político del país. Se debe reconocer la importancia de Huachipato como empresa estratégica y establecer medidas anti-dumping de la competencia del leal desde China. Es la solución para proteger los intereses de la industria local. Y vamos ahora a volver a lo que han sido estas reuniones por la crisis en Huachipato. La siderúrgica, recordemos, ha registrado cerca de 200 millones de dólares en pedias durante el primer semestre de este año, lo que ha significado un posible cierre de la planta de acero ubicado en Tarcahuano. Así que pasemos a escuchar cómo se ha ido desarrollando estas reuniones en materia ya con los dirigentes sindicales y también con todo lo que va a ser en proyectos de trabajo a futuro para una empresa estratégica a nivel nacional. Bueno, puede haber salvaguardia, puede haber sobretasa. Esto es un problema político. Por lo tanto, las organizaciones sindicales lo que decimos es que el gobierno debe actuar de oficio. Y eso significa que el gobierno tiene que poner la sobretasa a los aceros chinos que obviamente no compiten en forma de leal con un precio de un 40% menos, ¿cierto?, del valor que corresponde en el mercado internacional. Hemos comenzado un trabajo en conjunto con los sindicatos de Huachipato por la problemática que hoy día está sucediendo, que es una problemática que se arrastra ya de bastante años, no tan solo en Huachipato, sino que en otras empresas, nosotros como trabajadores portuarios sabemos el vaivén de la economía y qué es lo que se exporta y qué es lo que se importa. Vamos a pedir que se hagan medidas de protección que permite la Organización Mundial de Comercio, pero creemos que tiene que haber un plan de desarrollo regional, porque si no van a seguir cerrando nuestras industrias y van a ser los últimos estertores de una agonía. Nosotros creemos que tenemos que impulsar esto, que en Santiago hay muchas empresas que son rentistas, que vienen de la escuela de Chicago, pero acá en la región del Bio Bio desde los años 70, que nosotros venimos resistiendo los embates de una economía que se preocupa de las transnacionales extractivistas y no se preocupa de la industria nacional. Bueno, ahí está también lo que se ha señalado por parte del gremio, es que la imposibilidad de competir con el producto que viene desde China y ahí también es donde se levanta la importancia de esta empresa estratégica a nivel nacional, junto por ejemplo con ENAP, que también se encuentra en la región del Bio Bio. Así que estaremos informando acerca de los avances en materia de esta crisis que se vive en la siderúrgica Huachipato. A continuación, les invitamos a ver la nota preparada por el Canal 9 Regional sobre la entrega de los títulos de dominio en la comuna de Santa Juana. Durante el encuentro en la región del Bio Bio, la secretaria del Estado, Marcela Sandoval, visitó la comuna de Santa Juana, título de dominio a dos mujeres que lo perdieron todo tras los incendios forestales del verano pasado, Venir a la comuna de Santa Juana justamente a cumplir una promesa de nuestro gobierno que fue estar a disposición desde el Ministerio de Bienes Nacionales en la emergencia tanto de los incendios del verano como de las inundaciones es sin duda no solo una satisfacción, sino también ver cómo la responsabilidad, la función pública se concreta en el terreno. Tomando en cuenta que la comuna de Santa Juana cuenta aproximadamente con 348 solicitudes de regularización de emergencia debido a los incendios forestales, solo 203 de ellas corresponden a familias afectadas en dicha comuna. Es por eso que se mantiene el despliegue regional centrado en esa zona, no solo difundiendo información, sino también entregando títulos de dominio y apoyando a los equipos técnicos en la tramitación de dichos títulos. Además, el Ceremi de la Cártera en el Bio Bio, Eduardo Pacheco, aseguró que frente a la emergencia se está trabajando en un plazo de regularización no mayor a ocho meses. Hemos comprometido de manera inédita una regularización, una tramitación de este proceso en ocho meses. Habitualmente nos demoramos entre un año y medio y dos años. Hemos reducido esto a ocho meses y también de forma gratuita en el caso de las familias afectadas por los incendios y los sistemas frontales, acreditando con su ficha FIBE y en el caso del fondo de transversalización en estas mujeres que habían ingresado sus antecedentes durante los últimos meses. Dado este escenario, una de las mujeres receptoras del dominio, Juana Vallejo Salarcón, expresó su agradecimiento y destacó el largo tiempo de tramitación del dominio. Yo creo que cerca del año, porque fue en junio del año pasado. Él me dijo, ocho meses me dijo, pero había pasado porque había un papel que se había vencido. Y eso lo tuvimos que sacar de nuevo y ya tiene que ir a Santiago. Respecto al balance del trabajo de bienes nacionales en Santa Juana, ya se han entregado 22 títulos de dominio a familias afectadas por los incendios forestales y junto con ello, se logró habilitar a más de 200 solicitantes para que puedan postular a subsidios del Ministerio de Vivienda o alguna otra ayuda del Estado. Bueno, comentarle que gracias a un trabajo mancomunado entre la oficina de fomento productivo de nuestra municipalidad y también la Universidad del Bío Bío, es que se realizó un taller de educación financiera para nuestros estudiantes de Liceo Nueva Zelandia. Así que a continuación lo invito a ver la nota. El enfoque principal de esta charla y de esta relatoría y es una de las actividades que como universidad y como carrera es una de nuestras prioridades, la vinculación con el medio, pero la vinculación no solo de manera comunicacional, sino también desde lo que nosotros sabemos hacer, que es educar. Y que queremos educar la necesidad y la importancia que tiene sobre la sociedad. Tener información sobre la educación financiera, de los tips básicos como el ahorro, la importancia y el endeudamiento. Entonces como carrera estamos sumamente encauzados con esto. Sentimos que es una necesidad desde la enseñanza básica y desde la enseñanza media de que los estudiantes tengan este conocimiento para que se pueda traspasar a las familias. Bien, me pareció entretenido, por así decirlo, y que está bien que implementen esto como en los diferentes liceos. O sea, para educar, porque casi nadie tiene como educación financiera, entonces igual está bien que no. La capacitación me pareció muy buena porque aquí en el liceo normalmente no nos enseñan ese tipo de cosas y la educación financiera es excelente. Bueno, esta iniciativa nace con la idea de poder entregar los conocimientos a los estudiantes de cuarto medio de la educación financiera, ya que esa es la capacidad que tiene que tener cada uno de administrar su dinero, ya que ellos están a puerta ya de poder salir de cuarto medio a poder estudiar alguna carrera técnica, profesional, quizás las fuerzas especiales o quizás emprender. Y para cualquier decisión que tomen es importante ellos tener conocimiento sobre sus ingresos y el endeudamiento. El jueves pasado se llevó a cabo el operativo de vacunación antirrábica y control sanitario. Organizado por la oficina de zoonosis de la municipalidad y en plazo de armas de la comuna, se realizó el operativo de vacunación antirrábica y control sanitario, donde se contó con más de 100 cupos y además hubo un trabajo mancomunado con los alumnos de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás. Bueno, en el marco del posincendio de nuestra comuna es que se realizó entrega de apoyo tecnológico a los diferentes establecimientos educacionales de nuestra comuna. Para eso lo invito a ver la nota que tiene preparado TVU. Aislados y desconectados a días de iniciar las clases, así se mantuvieron por varias semanas jardines infantiles, salas, cunas y colegios afectados por los incendios forestales. Y es que la emergencia generada por el fuego dejó daños y destrucción en comunidades educativas que tuvieron que adaptarse y retomar el año escolar. A siete meses de lo ocurrido y para fortalecer aún más a los establecimientos afectados, desde la Subsecretaría de Educación entregaron equipamiento computacional en conjunto con elementos digitales, tanto para las aulas como también para los docentes quienes valoraron los recursos. Pero esta es una gran ayuda sobre el docente que los dan porque es una gran herramienta. Porque cada día nosotros andamos con el computador, que es nuestra compañía y donde nosotros tenemos que cada día preparar nuestro material, lo que es indispensable, llevar todo planificado para el estudiante. Así que se le agradece toda esta gestión porque es un gran beneficio y enriquecedor para el profesor. Tuvimos apoderados, estuvieron afectados nuestros alumnos. Nosotros coordinamos ayuda y esta ayuda siempre viene bien para poder solventar algunos temas que, por ejemplo, los estudiantes necesiten ayuda o los mismos profesores. Tienen un kit de internet, tengo entendido, y eso nos va a servir bastante. En específico, lo aportado consta de un kit para el aula que incluye un computador portátil, un proyector con telón y un equipo de amplificación de audio que fue entregado a 11 colegiosas de la región, además de un kit con recursos tecnológicos y con actividad gratuita para los docentes. Jamás se había entregado un material de este tipo a profesores porque como gobierno nos importa que los profesores y profesoras estén en las mejores condiciones para entregar cierto proceso educativo necesario para tantos niños y niñas de nuestra región que lo precisen. Independiente del grado de afectación que tuvieron Producto del Fuego, fueron seleccionados 11 establecimientos educacionales, 85 docentes de diversas comunas de la región del Bío Bío que recibieron este apoyo tecnológico para fortalecer el trabajo pedagógico. Y el Rally Móvil nuevamente llega a la Comuna de Santa Juana, esta vez se trata del Rally Mundial, así que les invito a ver la nota de Joana y Pedro entregando información respecto a esta actividad. Hola, hola amigos y amigas de la Comuna de Santa Juana, nos encontramos el día de hoy acá en los altos de Río Lía, en el sector Lomas del Toro, precisamente en el Puente del Eucaliptus. Como pueden ver aquí a mi izquierda estamos en el sector del reloj, donde llegan los vehículos y marcan el horario de llegada a este sector. Estamos hablando del Rally Mundial que se correrá el sábado 30 de septiembre aquí en nuestra comuna. Así es, bueno, y por eso nosotros nos dirigimos hasta este sector, porque nos vamos a encontrar con parte del staff que está haciendo su trabajo previo, ¿cierto?, a este evento que se va a llevar en parte a cabo acá en la Comuna de Santa Juana, en el sector del Río Lía. Nos vamos a acercar donde está el staff para hacerle algunas preguntas y salir de alguna duda a las personas que quieran venir a participar y a ver de este hermoso deporte. recordar a la gente que el sábado se corre la fecha acá en Santa Juana, el tramo se llama Río Lía-María Las Cruces, se corre en dos horarios, Pedro, en la mañana a las 11 aproximadamente y luego en la tarde a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, así es. Bueno, nosotros nos estamos aquí acercando donde está el mítico puente, el mítico puente, ¿cierto?, que es el puente del Eucalipto, ¿cierto?, en donde ya está instalado, ¿cierto?, parte del staff del rally, ¿cierto?, que está haciendo trabajos previos para tener señalizado todo el camino, la ruta, ¿cierto?, en donde las personas van a enterarse qué es lo que no deben hacer y qué es lo que sí deben hacer previo al rally. Nosotros vamos acá a hacer todas las preguntas para clarificar a la comunidad, ¿por qué?, porque estamos recibiendo muchas preguntas, consultas, dudas, si se puede estar aquí, si van a haber sectores habilitados para el público, desde qué hora se corre, cuándo se cierran los caminos. Bueno, debido a toda esa demanda de preguntas, es que llegamos a este sector y le vamos a preguntar a quienes están en el evento, quienes están encargados de todo esto, de cerrar caminos de la seguridad. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están?, ¿todo bien?, ¿tu nombre? Mi nombre es Diego Yañez. Diego Yañez. María José. María José. Ustedes son parte de... Cronometraje del Rally Móvil. Perfecto. Trabajamos en la producción y en el cronometraje del evento. Cuéntanos, ¿en qué sector nos encontramos en este momento? A ver, este... Este es el primer punto de la carrera, el primer punto donde ya inicia el cronometraje de la prueba, y acá estamos en el punto de partida. Desde este punto en adelante, por los próximos 28 kilómetros aproximadamente, los autos ya de aquí parten y largan en velocidad pura. Cuéntame, adelante nos encontramos con un reloj. Dije que era como el lugar donde llegaban y la hora que marcaban de llegar. Cuéntanos de qué trata. Correcto. Lo que pasa es que todos los autos acá se rigen por una cronología. Ellos tienen que respetar una cronología y tienen unos tiempos otorgados, en los cuales tienen que presentarse en distintos puntos. Entonces, ese es el primer punto de este tramo donde ellos tienen que presentarse. Es básicamente el punto donde ellos llegan y dicen, aquí estoy, llegué. Como decir presente en una lista. Correcto. Luego de eso. Luego de eso, el auto, tres minutos después, ya está en este punto preparado para alargar. Ya los tres minutos de que se presentó allá, larga en competencia y ya empieza a correr el tiempo para marcar. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas para que la gente que nos está viendo a través de la plataforma, ¿cierto?, del FACE, de la Municipalidad de Santa Juana, sepa cuál es el protocolo que tienen que llevar, ¿cierto?, porque sabemos que es un deporte de mucho riesgo, en donde las personas tienen que tener mucho cuidado, porque si no fuese así, existe la posibilidad de que este deporte pare de momento, ¿cierto?, hasta que se vea si realmente podemos seguir sin tener ninguna otra complicación. Correcto. Correcto. Lo más importante acá es siempre respetar las normas de seguridad. Hay que recordar que este es un evento que es gratuito. Es gratuito de partida y es un evento de primer nivel mundial. O sea, los competidores que vienen ahora son gente calificada, reconocida a nivel mundial por lo mismo, porque son excelentes competidores y es un evento que se está desarrollando acá por la calidad de los caminos. Entonces, que sea gratuito ya es un plus, es un beneficio para toda la comunidad. Y por lo mismo la comunidad debiese buscar retribuirlo y la mejor forma de hacerlo es disfrutando el evento de forma segura. ¿Y prudente? Prudente, sobre todo. Entonces, hay que tener en consideración, por ejemplo, en los lugares que están habilitados para público, están demarcados con una cinta amarilla dentro de todo el tramo y esos son los lugares donde se hizo un estudio para saber que ese es un lugar seguro para estar, para minimizar el máximo el riesgo. Cuéntanos, ¿desde qué día y desde qué hora se van a cerrar los puntos de acceso para la gente que quiera llegar día antes a lugares, cierto, habilitados? Sabemos que hay lugares que tienen cinta roja, cierto, y sabemos que el color rojo es un llamado de advertencia, cierto, de peligro. Y, no sé, que nos cuente desde qué hora hasta qué hora van a poder ellos asistir al sector del cerro, por decirlo de alguna forma. Mira, los caminos en sí van a estar cerrados desde las 00 horas del día de la carrera o desde las 12 de la noche del día anterior, siempre y cuando el camino aún tenga la capacidad para que toda la gente que está esté de forma segura. Es recomendable también llegar unas horas antes también, siempre con la disposición a acampar, porque en plus de lo mismo, de la seguridad, los caminos van a cerrar a las 12 de la noche del día anterior. O sea, por ejemplo, si este tramo, como se corre el día sábado, va a estar cerrado desde las 12 de la noche del día viernes. Eso quiere decir desde las 00 del día sábado. Nosotros sabemos que este deporte tiene un público en general, cierto, tiene un público que los sigue amenudamente. Hay personas que, por novedad, vienen a ver este tipo de actividad, pero la gente que ya está asistiendo por mucho tiempo sabe las normativas, las reglas. Por lo tanto, ellos se preparan con tiempo de anticipación en cuanto a lo que es la alimentación, el hospedaje, el acampar, como dicen ustedes mismos. También ustedes van a tener cuidado en el ámbito de la seguridad, van a tener personal de la salud, cierta emergencia. No sé si ustedes se han contactado con los bomberos de acá de la comuna, el SAMU. Correcto. Siempre van a haber bomberos al inicio de cada prime, van a haber ambulancias y va a haber personal de seguridad para cualquier cosa que pueda pasar durante todo el tramo. Entonces, bajo eso, siempre decirle al público que prefiera mantener la calma, respetar los puntos de seguridad para que no pasen otras cosas y se aplace la carrera o nos quiten este mundial, porque tenemos una fecha próxima también. Entonces, hay que cuidar nuestro mundial. Pregunta, ¿dónde comienza el cierre del camino? El cierre del camino parte generalmente en el último cruce antes de llegar al punto donde estamos, acá donde estamos no es como que el camino se va a cerrar aquí un poquito antes de, sino que por lo mismo, por los protocolos de seguridad se cierra antes para, ahí inician un desvío para que la gente también que llega a ese punto y no logra ingresar tenga algún retorno seguro. ¿Usted tiene conocimiento de dónde precisamente comienza el corte? ¿Sería cerca de la escuela de Guayerewe o más arriba? Correcto, cerca de la escuela de Guayerewe, ahora que estamos en este punto de Río Lía, en camino de Río Lía. Y en los otros puntos también están los puntos determinados, pero también pueden encontrar toda la información en la página de Rally Móvil y en Rally Bio Bio Chile. Ahí pueden encontrar también toda la información donde van a ser los puntos precisos de los cortes, los horarios y de los demás tramos también. Santa Juana, por lo que vimos en los mapas, no tiene zona de público. Esta ruta Río Lía-María de las Cruces no tiene zona de marcado para público, por lo tanto, el llamado a la gente es a no asistir a este sector. Claro, lo más recomendable para la gente de Santa Juana, si estás buscando algo que sea más cerca, entendiendo que los otros tramos son en el lado de Pulpería, que es más cerca de Laja, también en el lado del Poñón, que es más cerca de Quillón, lo más recomendable para la gente de acá es ingresar al sector de Chivilingo, que saliendo de Santa Juana y yendo por la Ruta de la Madera es donde está Cancha Pelún, por ahí va a estar el ingreso, que también va a estar delimitado, va a estar Carabineros ahí guiando a la gente por donde el ingreso, pero siempre respetando el horario. Eso es lo más cercano que hay en Santa Juana y también es un tramo muy, muy lindo. Bueno, amigos, ya saben, hay una posibilidad de ver el rally con puntos seguros, delimitados, demarcados. Así es. Bueno, como tú mencionas, es importante que la gente se meta a la página, ¿cierto? Y vea en situ cuáles son las recomendaciones que tienen que tomar para dirigirse a los sectores ya designados para que ellos lo puedan ver en familia. Bueno, y también agradecer, ¿cierto?, la participación y la colaboración que tuvieron ustedes en transmitir, ¿cierto?, este rally acá en nuestra comuna, ¿cierto?, va a ser de pasadita, pero no menos atractivo. Nos encontramos acá con el encargado de fomento productivo y de comercio y turismo, don Gerard Arriaga, quien nos dará algunas recomendaciones. Sí, muy buenas tardes. Bueno, agradecer a los jóvenes que están acá trabajando, digamos, de todo el día, toda esta semana, preocupados de la seguridad y también de los controles que están haciendo los pilotos durante estas jornadas de prueba. Hoy día terminan las jornadas de prueba, después viene el check down y, por lo tanto, ya tienen las condiciones necesarias para partir con la primera carrera. Nosotros en Santa Juana somos sede de dos rutas principalmente, que ustedes la acaban de mencionar, Río Olía y María de las Cruces, en los cuales hay unas recomendaciones muy importantes. O sea, la gente que viene a asistir esos días, indicar que la Federación Internacional, FIA, digamos, tiene mecanismos de control a través de estos jueces que pasan en los vehículos 00, 01, etcétera, en donde ninguna persona puede cruzarse o estar cerca del camino. Esto es muy importante. Las carreras no se van a dar o se van a interrumpir o incluso se puede suspender una prueba si es que hay una persona que se cruza en el camino, si hay un vehículo mal estacionado, si hay una persona que esté utilizando o haciendo, digamos, algo inadecuado. Por lo tanto, siempre mantener distancia y, sobre todo, en la zona roja, como bien hablaban, las personas no pueden estar en esos lugares. Mencionar que aquí en Río Olía la carrera parte en la mañana la partida a las 9.01 el día 30 para pasar por María de las Cruces a eso de las 10 de la mañana, o sea, a una hora después. Es decir, la gente que está en Río Olía no se puede cambiar a María de las Cruces, sino que tiene que elegir uno de los dos lugares para poder estar. En Río Olía no se creó la producción un lugar para poder asistir, por lo tanto, la gente que quiera venir al Río Olía tiene que venir a acampar y llegar días antes, ya un día antes por lo menos, y no va a poder salir una vez que termine toda la prueba del día posterior. Por lo tanto, es muy importante eso, que si la gente viene al Río Olía, no tiene acceso de salida y la gente se va a quedar aquí todo el día porque la carrera después se corre a las 4 en el Río Olía y María de las Cruces pasa eso de las 5 de la tarde. O sea, es una ruta que se corre en dos tramos y tienen horarios intercalados, obviamente, que María de las Cruces está avanzando hacia el sector de Pelún, por el sector del Río Olía dan vuelta y suben, digamos, por la zona forestal. Así que eso es muy importante. Aproximadamente, ¿a qué hora se liberan los caminos? Los caminos se liberan, obviamente, una vez que haya terminado toda la prueba y que haya pasado el carro de rastrillo, que se llama, de finalización, de tal manera que eso es una hora y que solamente la productora lo maneja con su sistema de seguridad propio que ellos tienen. Por lo tanto, las personas que ingresen a cualquiera de las rutas, sobre todo el Río Olía, tienen que ingresar y no van a poder salir hasta cuando haya terminado toda la prueba, digamos, que tiene que ver con el día 30 a eso de las 18, 19 horas más o menos de la tarde. O sea, tienen que venir preparados con carpa, con comida, con agua y bien abrigados porque está súper helado por acá arriba todavía. Sí, recomendaciones para los niños y personas mayores que tengan algún tipo de enfermedad, recomendable, digamos, que si vienen, que traigan sus medicamentos, todas sus cosas de atención porque en caso de una emergencia, una caída, es muy, muy difícil poder salir con ello, si bien van a haber equipos apostados acá de seguridad y de salud, pero están pensados principalmente en la carrera. Nosotros las personas debemos ser responsables hoy en día y mantener este Rale Mundial, que ha costado muchísimo para Chile, un país pequeño, y este es un deporte mundial muy grande y por lo tanto todos y todas tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no venir con personas enfermas, no venir con personas que tengan alguna situación de dificultad mayor, de tal manera que esto se pueda mantener en el tiempo. En María de las Cruces van a haber dos accesos, como decían acá los jóvenes, uno que es la entrada por Pelún y el otro es la entrada que tenemos hacia el río Lía por una ruta alternativa que es solo para vehículos 4x4. Nosotros como municipio vamos a instalar dos letreros gigantes de 1,50 por 2 metros de altura de tal manera que la gente sepa por dónde tiene que ingresar. Ahora, esto también tiene que ver para poder señalizar y que la gente pueda llegar de buena manera. Eso es importante, guiarse por los letreros, por la señalización y atender todas las recomendaciones que acá nos han dado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto van a haber ambulancias, estas están destinadas principalmente para el evento. Entonces cualquier cosa que suceda se detiene todo y eso nos dejaría una súper mal y obligan a replantear si nuevamente sigue Santa Juana como ruta. Entonces tenemos que ser responsables, responsables con el rally, responsables con nosotros mismos, primero con uno, porque venir gente adulta a traer niños pequeños no es como muy recomendable. Sí, una irresponsabilidad. Bueno, y también mencionar de que la gente que viene a ver este tipo de deporte, ¿cierto? Los vehículos, todos los vehículos llevan una cámara, ¿cierto? Todos los vehículos llevan una cámara, entonces están transmitiendo constantemente la carrera todo el momento. Y aparte de la cámara que lleva el vehículo, también van a tener helicópteros, ¿cierto? Correcto. Hay helicópteros que están destinados al tema de la seguridad, que van a estar monitoreando la ruta constantemente. Los vehículos también están enviando una señal en vivo que la están viendo en el control de la carrera. Y en el caso de que cualquier lugar se detecte alguna falla en la seguridad o algo que sea peligroso para el público principalmente, la carrera se detiene de inmediato. De inmediato y no es la idea. Principalmente esa no es la idea. Entonces hay dispositivos de seguridad, hay lugares designados, entonces respetándolo no debía pasar nada. Debía ser una fiesta bonita para todos, una fiesta de todos, un fin de semana. Como les planteaba recién, es una fiesta gratuita. Estamos asistiendo al segundo evento motor a nivel mundial después de la Fórmula 1. Entonces es algo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar y está todo diseñado para que podamos hacerlo de esa forma. Bien, amigo. Pedro, ¿alguna duda? ¿Alguna otra cosa? Sí, no, bueno. Agradecer la información, ¿cierto? Que nos acaban de retribuir acá las personas que están en terreno, ¿cierto? Ellos son los primeros que están acá y al parecer van a ser los últimos en irse también. Nada. Hacer nuevamente la invitación a la gente que tenga cuidado, ¿cierto? Que no empañe la actividad en sí. Y vamos a terminar la nota acá con don Gerald arriesgada, ¿cierto? Y también instando a la gente que de forma responsable participe. Y también tenemos muchas actividades que se vienen, digamos, durante el término del año, ¿cierto? Tenemos la vara muy alta. Hemos hecho el rally. Y terminamos con la... El rally nacional primero. Sí. Después las fiestas patria. Y obviamente tenemos la posibilidad de hacer una fiesta de la cerveza a fines de noviembre, que estamos trabajando junto a la agrupación turística también de nuestra comuna. Quiero mencionar algo antes que me olvide. Estos son los vehículos muy similares, los de seguridad, los que van a estar corriendo, o sea, pasando ese día antes de la prueba, para que la gente que visita Santa Juana o que son nuestros vecinos de la comuna puedan saber que cuando van pasando estos vehículos, eso significa que la gente tiene que tomar su posición definitiva. Aquí, igual que una galería, uno compra una entrada, se sienta en el estadio y no se mueve de ahí, digamos, hasta que termine, digamos, el evento. Acá es lo mismo, estimados turistas y visitantes de la comuna. Ustedes deben tomar un lugar, esperar ahí, que pase la prueba. La corrida de la mañana aquí en Río Oliva va a ser a las 9.01, después la tarde a las 16, María de las Cruces a las 10 y algo, y después a las 5 y tanto de la tarde, digamos, el segundo recorrido. Tienen que tomar su locación, su ubicación, no se pueden cruzar por la ruta, no pueden cambiar de ubicación porque eso altera y dificulta la seguridad del evento. Así que ese es el llamado más importante, que disfrutemos en familia, que lo pasemos bien, que hagamos una linda experiencia el tema del Rally Mundial y que lo podamos seguir teniendo en los próximos años. Bienvenido. Así es. Bueno, y desde acá, de este hermoso paisaje, nos vamos a ir despidiendo. Estamos acá desde el puente del Eucaliptus y nos vamos despidiendo a disfrutar, a ver este Rally con responsabilidad y también hacer un llamado a todos los turistas que lleven sus basuras cuando vengan para acá, porque queda después todo aquí en el camino. Seamos responsables, sigamos en la ruta de un turismo verde y para eso tenemos que llevarnos todas las cosas que traemos para disfrutar y compartir. Así es. Nos despedimos, que tengan una buena tarde. Hasta una próxima. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Según la investigación del Ministerio Público, el gran incendio de Santa Ana partió en el sector rural de la comuna de Nacimiento. Aquí, los cables del tendido eléctrico pasan por en medio de las ramas de las plantaciones de pino. Este sector se quemó por completo y fue reemplazado el tendido de cobre por cable de aluminio plastificado. La red aquí sigue encerrada entre plantaciones. De ahí que el gobierno, entre sus planes de prevención, está a exigir el cumplimiento de la ley antes de diciembre. Nosotros vamos a fiscalizar con mucha más proactividad que la temporada anterior, que las distintas empresas eléctricas cumplan los protocolos. No son solo torres de alta tensión, las líneas de alta tensión, también de medianas. Los municipios esperan apoyo y que se exija la responsabilidad de los causantes de los incendios. Las compañías tienen que hacerse responsables si son culpables. Hoy día hay una investigación y por lo tanto ellos han lucrado durante muchos años y la ley los obliga a que tienen que mantener las fajas limpias. Hay una discusión eterna entre las eléctricas y las empresas forestales de quién es el responsable de la limpieza de la faja. Porque también tenemos otro hecho que es que a veces los pinos y los eucaliptos por su dimensión caen dentro de la faja aunque no estén dentro. Por eso tenemos que prepararnos ahora, pero también obligar a quienes son responsables, como en este caso ocurre con la eléctrica, a cumplir con lo que la ley los obliga. Resultados preliminares de investigaciones penales sobre el origen de tres de los incendios más grandes que afectaron la región del Bío Bío en el último verano. Uno a meses de una nueva temporada donde se prevén temperaturas, aún más altas que el año anterior, para enero y febrero. Mediante un trabajo articulado entre la Oficina de Fomento Productivo y también la Oficina de Omil se celebró el Día Mundial del Turismo mediante una capacitación a los comerciantes de nuestra comunal. Te invito a ver la nota y las declaraciones de los participantes que estuvieron en esta capacitación. Estas instancias y estas reuniones de celebración del Día Mundial del Turismo y reunirnos con personas que nos vienen a dar charlas, en este caso sobre los reciclajes, es muy importante para el avance de la comuna y el mundo entero. Si no, nos vamos a llenar de basura y todas esas cosas. Yo creo que es muy importante que se hagan este tipo de reuniones, que sean más seguidos. Y el cual hoy me encuentro acá en la comuna de Santa Juana, en la conmemoración del Día Mundial del Turismo. La charla que dictamos tiene relación con el objetivo de incentivar acciones verdes en el contexto del ecoturismo para que las y los emprendedores, empresarias y empresarios de la comuna puedan invertir en acciones verdes para eventualmente agregar valor a sus servicios para que todos los turistas puedan visitar esta hermosa comuna. Queremos conmemorar este Día Internacional del Turismo con los servicios locales, en donde nosotros queremos mostrarles también la temática o el nuevo forma de hacer turismo en la comuna, que es el ecoturismo. Que este turismo es sustentable, hoy en día el planeta tiene un problema grave y complejo con el tema de la basura. Y nosotros queremos que también nuestros aliados empresarios locales también se sumen al tema del reciclaje. Esta economía verde, esta economía circular ha llegado a Santa Juana. Nosotros tenemos la planta de complotaje y reciclaje, tenemos la ordenanza, que también nuestros vecinos y vecinas también están participando. Pero nos faltaba sumar al rubro del turismo. Y el rubro del turismo es esencial porque también mucha gente nos visita. Hoy en día viene el Mundial de Rally. Y esa gente obviamente necesitamos también que deposite su basura en lugares obviamente adecuados, en donde puedan separar los cartones, las botellas, los plásticos, el vidrio, etc. Por lo tanto, hoy en día es una distancia de compartir, de conocernos nuevamente, de reencontrarnos, de levantar el turismo en Santa Juana luego de todo lo que hemos vivido en el último tiempo. Nuestra alcaldesa también ha estado presente y nos ha llamado a trabajar en conjunto, sacando adelante el proyecto de La Laguna, que parte ahora en octubre de su construcción. También, digamos, el avance que tenemos en el Fuerte Histórico. Y todas aquellas instancias, como también el transporte, que va a permitir que a lo menos 15.000, 20.000 personas de Gran Concepción van a poder viajar gratis, que son los adultos mayores de nuestra región, que van a usar este transporte para visitar Santa Juana. Así que tenemos estos poquitos meses de aquí a enero, febrero, para prepararnos, para poder recibir al nuevo turista, que van a ser gente de los talleres laborales, gente de los clubes de adultos mayores del Gran Concepción, en donde ellos van a poder elegir Santa Juana, porque van a poder venir gratis a conocer, a recorrer, a consumir nuestros productos locales. Así que estamos muy contentos hoy en día en esta jornada, con una capacitación también de por medio para cada uno de ellos. Y ahora, obviamente, esperamos seguir compartiendo otras instancias para también mejorar el desarrollo de nuestra coco. Les invito a ver la nota preparada por el canal TVU, en donde se muestra lo que fue la inauguración del Centro de la Mujer. Como una piedra angular del gobierno local, fue catalogado el Centro de la Mujer de Santa Juana, cuyo vamos a ir en el Teatro Municipal. Volvemos con más noticias y lo hacemos para concretar, o más bien algo que estábamos destacando en titulares. Ahí está viendo, bien importante, lo decíamos, como una piedra angular del gobierno local, la alcaldesa de San Albornoz Cuevas, fue catalogado a partir de ella, esto que está viendo el Centro de la Mujer de Santa Juana, cuyo vamos, se dio ahí, en el Teatro Municipal. Además, en vista del gran componente rural de su población, se trabajará tomando en cuenta ese factor, lo que la Autoridad Comunal destacó como pertinencia territorial. Es un tema que ha instalado la alcaldesa a partir, lamentablemente, de los incendios forestales. La reconstrucción, la construcción, nuevos planes y programas, pero siempre con pertinencia, importancia de acuerdo a los contextos. Ahí irá aplicando este tipo de iniciativas. Escuchemos reacciones. Hoy día, las mujeres de Santa Juana entran en la historia de la comuna y en la historia de la región con todo. Nosotros somos una comuna pequeña y siempre postergamos el trabajo en género, pero hoy día logramos, junto con todas las mujeres de Santa Juana y la comunidad, orgullosamente tener un centro de la mujer. Además, tenemos una oficina de la mujer, porque también hay presupuesto municipal para género. Tuvimos ya dos femicidios, el de Karina y el de Marta, y en memoria de ellas, y para que nunca más una mujer esté sin asistencia cuando sufre situaciones de violencia, nosotros creamos este centro. Es un hito importante el poder tener finalmente un equipo de trabajo interdisciplinario en la comuna de Santa Juana, principalmente porque era una necesidad bastante latente, producto no solamente de los incendios y de otras situaciones climatológicas, sino que también por la condición de ruralidad de la comuna, donde claramente el poder acercarse a un dispositivo en otra ciudad era muy difícil. Hoy lo que buscamos con la presencia de este dispositivo es que las distintas situaciones de violencia que puedan existir en la comuna hoy se visibilicen, se puedan atender oportunamente a través del trabajo profesional. Muy contentas que hayamos podido materializar este anhelo de la comunidad, encabezado claramente por su alcaldesa, pero también hubo todo un trabajo aquí de coordinación a través del Servicio Nacional de la Mujer Regional, con las gestiones también que hicimos muchas veces, muchas reuniones que tuvimos y que fueron acogidas a nivel central. Yo creo que lo más importante, el mensaje es para la comunidad, es para las mujeres, pero también hacer extensivo el llamado a los hombres, porque el tema de poder avanzar en erradicar la violencia contra las mujeres... Ahí estábamos escuchando las voces de la autoridad, la alcaldesa, la directora regional de CERNAMEX y también la CEREMI de la Mujer y el Guía de Género. Una de las principales demandas de las mujeres de Santa Juana por mucho tiempo fue contar con la atención permanente de profesionales especializados en violencia contra las mujeres. Esa aspiración finalmente se hizo realidad con la implementación de un centro de la mujer en convenio entre CERNAMEX y la municipalidad. Bueno, a continuación lo invito a ver un video donde nuestra escaldesa, funcionarios municipales y dirigentes le envían un saludo a nuestra comunidad y visitantes turísticos en el marco del Día Mundial del Turismo. Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo y nosotros, como prestadores de servicios turísticos acá en la Comuna de Santa Juana, queremos llegar a un turismo sostenible y sustentable. Esto significa respetuoso del medio ambiente, colaborativo con la economía local y dando valor agregado a todo lo que significa nuestra cultura, tanto en su gastronomía, en su identidad y en su naturaleza. Así queremos un Santa Juana. Ojalá llegar a un turismo verde con energías limpias y renovables. Hoy día queremos contarles acerca de unos proyectos que van a beneficiar a nuestra comuna en torno al turismo. Uno de ellos es el Fuerte de Santa Juana, el cual contempla la construcción de un centro de interpretación y las mejoras en su infraestructura. Junto a él, tenemos también el Paseo Rayenantu, que es un proyecto de conservación de 200 millones de pesos, en el cual se va a restaurar y mejorar las pasarelas que están en mal estado. Así que estos proyectos buscan potenciar el turismo y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, aumentando el comercio y desarrollo económico local. Se celebra el Día del Turismo. Para nosotros es importante, siempre Santa Juana ha querido explorar el agroturismo, pero en realidad nosotros pensamos en un turismo basado en la naturaleza, basado en la explotación de nuestra cultura, en que la gente la pueda conocer, en que pueda degustar nuestras facetas ancestrales y también los nuevos emprendimientos de nuestros jóvenes, como cerveza, pizza, asados a domicilio, mates, sidra de manzana y todas las cosas que tenemos innumerables, hermosas en nuestra comuna. Creemos que el producto de Santa Juana es un producto bueno como su gente, cariñoso, un producto que es sanito y también en ese entendido estamos tratando de exportar esta marca para poder vender nuestros productos en el centro de Concepción y es uno de nuestros ejes fundamentales. Por otra parte, estamos trabajando en conjunto con la empresa privada en el sector de Pelún, donde los santajuaninos pueden ver que hemos sacado los pinos y los eucaliptos en un predio que era de la forestal Arauco para poder desarrollar un parque y una sala de procesos donde hay una sala de venta para nuestra gente. Estamos trabajando eso y estamos muy motivados porque pensamos que puede darle un nuevo aire a nuestra comuna. Dentro de todo eso, hemos trabajado por un proyecto de transporte nuevo donde va a valer mucho más barato el pasaje, pueden venir antes, más recorridos, llegar después desde Santa Juana a Concepción para que los turistas también nos visiten y las personas mayores no paguen. Creemos que así los clubes de adultos mayores pueden venir a pasear a Santa Juana y eso va a incrementar las ganancias de nuestros productores. También creemos que es explotar la zona de Río Olía que fue muy afectada por el incendio, la zona de Tanaullín, hacia Balseadero donde tenemos los fieltros, los vinos, tenemos también un restaurante campesino y luego la pasada hacia San Rosendo por las Balsas. Estamos trabajando también en señalética turística con una necesidad muy ansiada de nuestra comuna y queremos que los turistas se paren acá y vean dónde está el fuerte, dónde está la laguna que dicho sea de paso se van a reinaugurar y se van a entregar el fuerte en marzo del próximo año y la pasarela en la laguna en junio. De esa manera vamos a tener lugares remozados dentro del casco histórico de la comuna además de seguir trabajando en los sectores rurales en las fiestas y en las ferias costumbristas. Hicimos el inicio del rally nacional, vamos a tener una fecha del rally mundial, nos estamos preparando para la semana en Santa Juana, para la Navidad. Hicimos unas fiestas patrias que también dieron beneficio a 87 productores de nuestra comuna y creemos que es súper importante que además son productores que compran cosas a campesinos y campesinas y de esa manera vamos a ir creciendo. Además tenemos 60 nuevos cupos de Pro de Sal, un grupo nuevo para que la gente vaya teniendo Pro de Sal. Ayuda también para el agroturismo y poder invertir un poquito en eso. Queremos estar orgullosos de nuestra comuna, estamos orgullosos de nuestra gente y sabemos que con la ayuda de Dios y con mucho compromiso, muchas ganas de cumplir nuestros sueños vamos a lograr ser una comuna turística en un sector estratégico que queda muy cerca de nacimiento y concepción. Para eso estamos trabajando y sabemos que con mucho esfuerzo, con compromiso y con la ayuda de Dios con una enorme convicción lo vamos a conseguir. Feliz Día del Turismo para los santajuaninos y las santajuaninas. La Superintendencia de Educación realizó una capacitación a funcionarios de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna de Santa Juana. Se trata de una capacitación relacionada con convivencia escolar, mediación en el aula, capacidades y habilidades de los profesores, tratar conflictos con los alumnos pero también a nivel de la comunidad educativa. Alguno de los objetivos fue presentar la unidad de mediación de la Superintendencia de Educación, conocer algunos elementos importantes para analizar los conflictos educacionales y aproximarse a la gestión colaborativa de conflictos, entre otros. Damos por finalizado el nuevo capítulo del programa Así Hacemos Santa Juana. Un agrado compartir contigo, Nicolás, este capítulo y con todos los vecinos y vecinas que nos ven domingo a domingo. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también YouTube donde podrán dejar sus comentarios y también darle me gusta. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 12 del día por el programa oficial Así Hacemos Santa Juana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!